Me enamoré de mi paciente. Soy psicóloga y esto me sucedió recién graduada. Tenía 21 o 22 años y me dieron mi primer empleo en una clínica muy grande. Empecé muy bien y contenta a ejercer mi profesión. Soy una mujer bonita, presto mucha atención a mi cuidado personal y a mi apariencia. Soy vanidosa y me gusta verme siempre bien. Pasados unos meses, un día atendí a un paciente que me flechó con tan solo verlo. Un hombre 15 años mayor que yo, guapísimo, muy reservado, bien hablado y elegante. En la primera cita empezamos a hablar y él se dio cuenta de que me sentía un poco tensa. Pero saqué la consulta adelante, le recomendé por supuesto que tuviéramos una segunda cita para seguir hablando de su problema de estrés ya que no podía dormir bien. Él me preguntó que cuándo debería regresar y yo le dije que cuanto antes, que si podía mañana mismo yo lo atendería con gusto. Cuando el caso es que uno realmente atiende a un paciente por control después de 15 días, si es urgente o después de un mes. Al día siguiente regresó y yo por motivos profesionales le pregunté si era casado y me dijo que sí. Le pregunté si tenía hijos y me dijo que no. Que su infancia había sido tan difícil que él prefería no tener hijos, pues no sabría cómo ser un buen padre. Y a mí la respuesta me encantó. Porque no es fácil encontrar hombres tan maduros en ese aspecto que prefieran privarse de su descendencia o en general que tengan esa madurez emocional para reconocer que no serán buenos padres. Empecé a averiguarle más y le pregunté por su relación. Me contó que estaban enfrentando dificultades, pues sentía que no iban hacia el mismo rumbo. Y yo no sé si por falta de profesionalismo, por falta de experiencia o por la calor del momento, pero ahí vi mi oportunidad y empecé a decirle que eso era mejor que terminara con su relación, que no lo hacía feliz porque esa era la razón por la que no dormía bien. Él me miró con sospecha. Después sonrió y me preguntó si no era apresurado llegar a esa conclusión. Y yo, que debía haber tomado esa oportunidad para enmendar mi camino, le dije que estaba 100% segura de que esa era la única razón por la que no podía descansar, pues era su inconsciente diciéndole que no merecía el descanso hasta que no se librara de eso. Pues finalmente le estaba haciendo un daño terrible a esa otra persona al estar con ella si realmente no iban hacia el mismo rumbo. Y pensándolo bien, en ese momento yo no sé qué esperaba que sucediera, pero tenía claro que mientras estuviera casado no me metería con él. Ya si él se divorciaba por su propia decisión, pues yo podría con mucho gusto tratar de intentar algo. Terminó la consulta, me preguntó cuándo podría regresar a un control. Y le dije que en 15 días. Pero él me preguntó si no se podía antes. Y yo vi ahí otra oportunidad. Así que le dije que tenía agenda para el día siguiente. Volvió a venir y me dijo que lo había pensado muy bien y yo tenía razón. Entonces iba a pedirle el divorcio a su esposa, pues él quería que ella fuera feliz aunque fuera sin él. Y yo, cegada por mi inmadurez, no había medido las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y le dije que lo felicitaba, que nunca había tenido un paciente tan sensato y con tantas ganas de sanar sus heridas. Entonces le di mi número telefónico y le dije que podía escribirme en cualquier momento, sin importar el día o la hora, que yo estaba ahí disponible, a la orden y atenta para lo que él quisiera o necesitara. Que nada más era que él me dijera y yo con el mayor de los gustos haría lo que pidiera. Y le piqué el ojo para que supiera que mi oferta no era meramente profesional. Ay, no, amor, es que... Descarada, atrevida, atrevida, atrevida. Pues dicho y hecho que esa misma noche me escribió preguntándome si podíamos vernos. Y yo me dije a mí misma. ¿Mí misma? ¿Mí misma? Este hombre no era realmente feliz al lado de su pareja. Ya se va a divorciar y no es tu culpa. Podemos salir con él y divertirnos porque está guapísimo. Fuimos a cenar, hablamos mucho, nos divertimos, bebimos un par de copas de vino. Las cosas se dieron y actué como una mala cierva esa noche. Para resumir el cuento, iniciamos una relación al poco tiempo. Fui muy feliz al comienzo, pero me di cuenta que él me detenía cada vez que yo quería llevar lo nuestro al siguiente nivel. Estuvimos juntos 10 meses. Nunca quiso quedarse en mi apartamento toda la noche hasta amanecer. Me convenció de que después de divorciarse de su esposa y mientras encontraba donde vivir él solo, estaba quedándose en el apartamento de un amigo y por eso no podía llevarme allí. Pues le daba pena abusar de su confianza. Y la gota que rebosó la copa fue cuando me dejó plantada en Navidad y Año Nuevo, pues no quiso ir a compartir esos días con mi familia poniéndome excusas ridículas. En enero entonces fui muy sincera con él. Le dije que realmente lo quería y que mi intención era llevar la relación al siguiente nivel, pero sentía falta de compromiso de su parte, así que le pregunté por qué estaba poniendo esas barreras. Al comienzo me dijo que estaba exagerando, que él sí me quería, que todo estaba en mi mente y cada vez se ponía más nervioso. Lo puse entre la espada y la pared preguntándole cada vez más y más cosas, pues yo necesitaba saber ya si íbamos a continuar a mi ritmo o no. Y si él no quería nada serio conmigo, pues terminaría con eso de una vez. Probablemente, para sorpresa de nadie, me confesó que él nunca se había separado ni divorciado de su esposa, que la amaba y su matrimonio estaba mejor que nunca, pero que realmente disfrutaba de mi compañía y quería continuar con lo nuestro. Yo, que soy una mujer cínica, pero sé reconocer cuando me he equivocado, sonreí y le dije que me lo merecía, que yo misma me había buscado todo lo que me había sucedido, así que no haría ningún escándalo ni ningún reclamo. Le agradecí por todo, le dije que habían sido diez meses espectaculares y le pedí que por favor jamás en su vida me volviera a buscar. Él me rogó que por favor lo perdonara y que habláramos porque teníamos que encontrar una forma de que lo nuestro funcionara. Yo simplemente le di la espalda y a mi barco le llamé. Libertad. Bueno, primero me marché, ¿no? Dice, y me fui. Al día siguiente, en mi trabajo, le conté todo a una compañera de trabajo. Éramos medio amigas, no le tenía tanta confianza, pero yo sabía que necesitaba desahogarme y ponerle palabras en voz alta a todo lo que me había sucedido para poder superarlo pronto, así que le conté con detalles. Ella también es psicóloga y entendió que yo estaba haciendo terapia y amablemente me escuchó, no solo por condescendencia, sino porque es tremenda chismosa, tanto que fue ella quien me recomendó la página de Ruth y además quien me convenció de enviar mi historia. Cuando me escuchó, me dijo que efectivamente yo me lo había buscado, pero que con todo respeto ella no era nadie para juzgarme. También me contó que ella había atendido a la esposa del tipo, pues había venido también después de él a terapia y me preguntó si quería que me pasara su número telefónico para que yo le contara todo. Y ya sé que el chisme hubiera estado mucho mejor si yo hubiera armado el escándalo de la vida y le hubiera dicho la verdad a la esposa, pero era mi primer empleo, ya iba a cumplir un año allí y necesitaba el trabajo, así que le pedí a mi amiga que por favor no dijera absolutamente nada a nadie. Todo esto sucedió por allá en el año 2006, desde entonces no he vuelto a ver al tipo, trabajé tres buenos años en ese lugar y ya no volví a enamorarme de ningún otro paciente nunca más. Gracias. Gracias.